Un chofer fue sometido a un test de alcoholemia, estaba por ir en un viaje de egresados y le dio 1.39. Acá los padres lo encrepan, escuchen. Mirá, 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 mirá cómo está, mirá cómo está. Mirá cómo está, mirá cómo está, en pedo, desgraciado, infeliz. No se entiende que alcanza a decir él, pero, a ver, estamos en línea con Jorge Ceballos, que es subdirector de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, CNRT Ceballos. ¿Nos escucha usted? Sí, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Nos podría confirmar esta información? Sí, bueno, esto fue un control que se realizó a las 0.30 horas en el municipio de La Matanza, que salía de Rafael Castillo hacia Las Toninas. Un servicio provincial, eso tiene que quedar bien claro, el cual una mamá había solicitado el control, recuerden que CNRT hace toda la parte interjuridiccional, pero estamos tomando absolutamente todo lo que podemos, inclusive los provinciales que han incrementado en un 300%, servicios que estamos hablando de Tigre, Apilar, y los estamos tomando justamente para, ahí podemos controlar todo lo que es medidas de seguridad, y directamente lo que tenemos que hacer en el caso de que sea provincial, como este caso, hablar con los padres para que el servicio no salga. Bien. ¿Está confirmado que le dio positivo el test de alcoholemia? Está confirmado que le dio positivo, le dio 1.39 de alcohol en sangre, por ende los fiscalizadores llamaron a lo que fue el municipio de La Matanza para que hicieran de apoyo, lo cual no tuvimos respuesta, y acá esta es la parte importante para las solicitudes de viajes provinciales. Necesitamos de que los municipios apoyen, porque no tenemos jurisdicción al 100%, podemos asistir a hacer la alcoholemia, hacer el test de sustancia, pero realmente hasta ahí llega, en cierta manera necesitamos el apoyo. La noche anterior hicimos otro control en el municipio de Quilmes, donde recibimos el apoyo del municipio de Quilmes, porque son los que tienen los permisos vigentes de estos servicios provinciales. En el caso de este chofer, rechazó, inclusive teníamos policía que nos estaba así, prestando apoyo, y rechazó la contraprueba. ¿Qué significa que haya rechazado la contraprueba? ¿Perdón? ¿Qué significa? O sea, a él le hacen la prueba 1.39, le ofrecen repetir la prueba y se niega. No le ofrecen, sino se le va a hacer la contraprueba y se niega a hacerse la contraprueba. Ah, encima eso. Sí. ¿Dijo algo en su descargo? No hubo ningún descargo, como podrán haber observado lo que son las firmaciones de los mismos papás. El chofer fue retirado del lugar, porque la verdad que, bueno, la gente estaba muy indignada. Al igual que los fiscalizadores míos, que realmente hacen un arduo trabajo para encontrarse con estas situaciones. Bueno, ahí estaba viendo, a ver, la respuesta es más lenta, hay trastorno general del comportamiento, hay cansancio, fatiga de la agudeza visual y hay embriaguez motora. O sea, una persona que está al mando de un micro con alumnos con 1.39. ¿Se sabe? ¿Puede haber una equivalencia de cuánto puede tomar, cuántas copas de vino o algo? ¿O depende de cada cuerpo, Ceballos? Eso creo que en varias oportunidades lo hemos charlado. Realmente cada cuerpo es diferente. Una persona femea no puede ni siquiera sentir el olor al alcohol. Sí. Y inclusive, esto que hablan de tomar una copita de vino, depende del cuerpo, cómo va a eliminar ese alcohol en sangre. O sea, algunas personas lo pueden hacer en cuatro horas, otras en ocho, otras en doce. Depende de la persona. Bueno. Jorge Ceballos, subdirector de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, CNRT. ¿Lograron evitar tal vez una tragedia?